Claudio, ¿estás en línea? Sí, te diría que es Claudio anterior, un saludo para mí, pero está en la calle del río, un gran abrazo. Rosana, Claudio, ¿cómo andan ustedes? Hola Claudio, ¿cómo te va? Un gusto escucharte, compañerazo. Un gran periodista, muy reconocido sobre todo acá en Nuestros Pagos y un compañero militante histórico de acá de Vicente López. Claudio, bueno, hemos comenzado este programa con esta introducción de uno de los tantos temas que le hicieron a Diego Armando Maradona, pero en particular queríamos conversar con vos, esto que está recorriendo todos los medios, ¿no? Bueno, acerca de estos tuits que hubo, esta cuestión tan xenofóbica, que ensucia lamentablemente, ¿no? Algo tan importante como el rugby y en particular los Pumas para nosotros. ¿Qué opinión te merece al respecto, Claudio? Bueno, primero un claro refugio a lo que se ha venido desarrollando. Creo que es una sucesión de hechos este año que han sido francamente desagradables para el rey argentino, arrancando con ese hecho desgraciado, el asesinato de un joven en Villa Gesell, a manos de un grupo de jugadores de rugby y al grito de negro de mierda. Y después siguió algún hecho más desgraciado en el medio, no tan tremendo como la muerte de una persona, pero llegamos al último fin de semana con un acto de reconocimiento indiferente a la desaparición de Diego Armando Maradona, la que se dio en el partido que los Pumas jugaron en Australia frente a los All Blacks el sábado. Después han tenido una muy buena participación en el torneo que están jugando en Oceanía. Recuerden que le ganaron a los All Blacks 25 a 10 en el primer match del año, después de estar 13 meses sin jugar, venían del Mundial de Japón el año pasado. Y con los All Blacks a los que nunca se les había podido ganar después de estar 44 años compitiendo con ellos. Estamos hablando del mejor seleccionador del mundo. Arrancaron bárbaros, le empataron después a Australia. Y finalmente se presentaron el sábado pasado con esa indiferencia absolutamente llamativa respecto a lo que fue el reconocimiento de Diego Armando Maradona, que siguió muy de cerca al seleccionado argentino mientras pudo. Los visitó en el 2015 cuando jugaron en el Mundial de Inglaterra. Estuvo en la cancha de River en el año 2000 cuando los Pumas estuvieron cerca de ganarle a los All Blacks. Con cancha absolutamente llena. Fue justamente el mismo día que Cavallo anunciaba el carralito. Mirá vos, el 1 de diciembre del 2000. Y la verdad que se esperaba algo más, pero no sucedió. Pero lo más terrible fue que a partir de esa situación, a la gente que le interesó saber, escarbar un poco más sobre la historia en redes sociales de alguno de los jugadores, logró desemprobar mi hijo de 8 o 9 años atrás, donde tres jugadores de los Pumas hacían algunos comentarios francamente espantosos. No es en los ojos de leerlos, ni entre ellos está el capitán Matera, Pablo Matera. La verdad que fueron sumamente desgraciados. No correspondía a otra cosa que lo que la Unión Argentina de Rugby dio a conocer anoche, que fue la suspensión de los tres jugadores. Y por primera vez en la historia se le quita la capitanía a un capitán de selección argentino de Rugby. Por lo tanto, la respuesta fue contundente, porque además se manifestó en un comunicado de la UAR que se generaba un fuerte rechazo hacia cualquier comunicado o hecho xenofóbico o discriminatorio, como fueron los titans de estos tres jugadores. Que si bien fueron de 8 o 9 años atrás, estábamos hablando igual de jóvenes de 18 o 19 años que ya vestían la transmisión argentina en cuestiones juveniles. Es decir, cuando hablamos de Pablo Matera, por ejemplo, el capitán de los Pumas, hablamos de un jugador que hizo todo un recorrido largo, porque es un jugador de muchas virtudes, con un recorrido dentro del que es el plan de alto rendimiento deportivo dentro de la Unión Argentina de Rugby, participó de los Pumitas, debutó en los Pumas a los 20 años, tiene dos mundiales por delante, tiene jugados, no por delante, tiene jugados. Es decir, que podría haber borrado ese fin, inclusive, bueno, la verdad es que no cabía otra cuestión que una sanción de estas características. Bueno, qué buen raconto histórico que tuvimos y qué buena descripción acerca de todo este recorrido últimamente de los Pumas, ¿no? Y agregando, entre otras cuestiones, esto que vos comentabas, Clau, la cantidad de veces que Diego arengaba a los Pumas, cómo contagiaba o como siempre lo supo hacer Diego en todas las disciplinas deportivas, ¿no? Y sobre todo cuando vos te encontrás frente a homenajes que se han hecho en todo el mundo, homenajes que te invitan a repensarte y convocar a los cientificistas para analizar, entre otras cuestiones, este impacto que ha generado la partida de Diego, ¿no? A mí particularmente cuando yo vi con los All Blacks, cuando ponen la camiseta con el 10, pero no paraba de moquear, ¿no? Y esperando una respuesta de nuestro equipo que brilló por su ausencia, ¿no? La verdad que me sorprendía, ¿no? Tanta frialdad ante un gesto tan importante como el que tuvieron los All Blacks para con nosotros. Sí, hay que explicarle a la gente, por decir que no puede no comprender la dimensión del gesto. Los All Blacks que son el mejor seleccionado del mundo, aunque no son los últimos campeones mundiales, pero por estadística y por juego, te aseguro que lo son, porque ningún seleccionado lo supera en el historial. Es decir, están arriba del historial de todo seleccionado. No hay ninguno que lo supere en la competencia histórica. Yo estuve en Nueva Zelanda un par de oportunidades, estuve en el mundial de 2015 y pude presenciar que es un deporte absolutamente nacional y popular que atraviesa todas las redes sociales, que se juega en todo ámbito y además el neuzolandés es un tipo absolutamente respetuoso que abraza sus tradiciones como pocos. Y desde hace más de 100 años, en cada tres match, los All Blacks hacen una danza guerrera antes de comenzar un partido y se los ha autorizado desde siempre. Lo hacen desde hace más de 100 años, que es el Jaka. El Jaka es una danza guerrera que tiene muchas versiones. Hicieron una versión especial el sábado pasado colocando una camiseta color negra, que es el color de los All Blacks, con el número 10 y el apellido Maradona inscrito, solo el césped del estadio donde estaban jugando, donde iban a jugar con los Jumas, y a partir de allí hicieron el Jaka. Fue realmente emocionante por la carga que tiene y los Jumas quedaron absolutamente disminuidos con su brazalete negro. Tras cartón, se conocen esos twickers, y la verdad que no corresponde a lo que representa el rugby y su historia. Y yo me quiero detener, si me permitís, Claudio, un minuto para hablar de esto, porque yo le pido también que aquellos que socarronamente creen que cuando hablan del rugby están hablando de una élite privilegiada, el fútbol y el rugby tienen los mismos orígenes. Nacieron en colegios privilegiados ingleses. Hicieron caminos distintos de acuerdo a cada país. En Nueva Zelanda es absolutamente popular. En regiones de Francia también. En regiones de Inglaterra también lo es. En nuestro país comenzó de la misma manera que comenzó el fútbol. Después tomaron caminos distintos, por diferencias de dirigentes y porque comenzaron a tener un nivel de diferencia de clase. Y acá sí es cierto que se comenzó en las clases más privilegiadas a abrazar un poquito más que el fútbol. El fútbol es indefectiblemente nacional y popular en nuestro país porque atraviesa todas las clases sociales. Algo que el rugby no lo es en semejante magnitud, pero sí es un deporte masivo y es un deporte por el cual se transmiten valores muy importantes. Tan importantes que el rugby es el deporte que más cantidad de militantes desaparecidos tiene. Ningún otro deporte tiene militantes, tantos militantes desaparecidos como tiene el rugby. Son 152. Cualquiera de ustedes puede entrar a la página de Carola Ochoa que es una sanfamina que en Facebook hizo una radiografía de cada uno de los 152 militantes del rugby desaparecidos. un club, un equipo entero de la plata rugby desapareció. En la plata militaron muchos estudiantes universitarios que venían arrasaban causas populares, muchos jugaban, hay cinco clubes de rugby, hay uno que es la plata rugby el más fuerte, el más potente, bueno, perdió un equipo entero en los mismos años donde estudiaba Cristina Fernández y Cristina Fernández que tuvo, su primer novio era un jugador de rugby de San Luis, tuvo palabras de reconocimiento cuando era presidente para ese equipo de rugby. Digo esto porque se lo liga demasiado socarronamente a veces a rugby con causas que son elitistas y yo no me recostaría sobre eso, Claudio, Rosana, ¿sabes por qué? Estuvimos alguna vez hace poco compartiendo uno con Claudio en el club Alconación una asamblea de peronistas de gran magnitud en cuanto a cantidad de gente y así mismo les expresé que en ese mismo club y tengo una fotografía para contarles si ustedes quieren en ese mismo club hizo una gran una gran crónica y jugó un gran partido el Che Guevara el Che Guevara era jugador del Atalaya Rugby y con su equipo el Atalaya Club Atalaya que todavía existe cubo en Banco de Nación esto no hace que el rugby sea el mejor equipo el mejor deporte el mejor deporte ni siquiera que sea el más noble simplemente digo esto como para tener un dato a tener en cuenta si ustedes me preguntan mi opinión el deporte más noble para mí de todos es el boxeo porque después de verse trompear dos errados a dos tipos y al hacerse al final y levantarse la mano mutuamente uno debe decir a la pucha hay nobleza en este deporte y el rugby ha logrado sostener esos valores a través del tiempo y muchas veces le salen este tipo de situaciones que debe corregir que es necesario corregir es necesario hacer una profunda autocrítica algo está funcionando mal pero dentro de esta estructura de valores y me parecería importante comentárselos a ustedes en esta ocasión tengo una pregunta vos crees que esta situación de que a los Pumas o sea a las ELEX se ocorre de determinado nivel socioeconómico tiene que ver con la dirigencia yo creo que la dirigencia muchas veces no ha estado a la altura de las circunstancias en el rugby como en la política en nuestro país y como en muchos deportes en el caso del rugby si bien ha habido un notable crecimiento en los últimos años a partir de la presencia de un jugador con mucha sensibilidad nacional y popular que es Agustín Pichot eso ha mejorado mucho la calidad de la relación pero me parece que lo que estamos protagonizando ahora tiene que ver con una enorme derrota cultural que de la mano del neoliberalismo se abaranzó sobre en el mundo en estos últimos años y en nuestro país en particular y ha dejado coletazos como esto hay un sector de nuestra juventud que bueno ha sido presa de este odio el odio que vemos que vemos en las marchas del macrismo en estos 11 12 meses de gobierno de Alberto Fernández no nos cansamos de ver marchas de grupos que son definitivamente desparramadores de odio y eso tiene que ver con una derrota cultural una derrota cultural que abraza también a los deportes pero yo no voy a decir que porque Monzón tiró a Alicia Muñiz por la ventana y era un misógeno el boxeo es un deporte poco noble y tampoco lo voy a decir del fútbol que tienen jugadores de fútbol por estos días jugando en primera división con denuncias penales sobre violencias contra mujeres yo recuerdo a los 14 años mi primer partido de fútbol yo soy hincha de Banfield no viví nunca en el sur y me hice hincha de Banfield porque jugando la figurita de chico jugaba la figurita con un jugador de Banfield que me hacía ganar muchas figuritas me hice hincha de Banfield y a los 14 años fue por primera vez a ver un partido de fútbol fui a la cancha de Atlanta jugaba a Banfield y a Atlanta tenía 14 años y jugaba a Atlanta porque quedaba relativamente cerca a Villacres porque yo me buscaba en el mapa a Banfield y quedaba lejísimo a los 14 años no me animaba a ir tan lejos pero fui a Villacres subí por las escalinatas de madera que tenía por entonces el estadio de Villacres y cuando llegó la barra de Banfield me puso la piel de gallina me emocioné dije estoy acá estoy por ver y el primer cantito de cantar nos hecha a Banfield fue lo voy a decir con mucho dolor vea vea mire que locura mire que emoción yo no podía creer lo que estaba escuchando yo tenía 14 años me fui a un rincón y me quedé en un rincón asombrado viendo partidos pero ya lo sufría de alguna manera porque no podía creer lo que estaba escuchando y eso no tiene que ver con con la gente solamente sino con lo que el fútbol no supo lograr que es armonizar valores humanos profundamente humanos con la disciplina deportiva hoy vos vas hay las finales de rugby de la Unión de Rugby de Buenos Aires que tienen 95 clubes hay 95 clubes solamente en la provincia de Buenos Aires dentro del área de la Unión de Rugby de Buenos Aires que participan del torneo anual las finales se hacen generalmente últimamente se estaban haciendo en el Casio San Isidro van 10.000 personas hay está rodeado de una enorme pasión mucho color mucha pasión mucho llanto mucha locura no vas a ver un solo policía no vas a ver ninguna agresión ahora eso vos me decís ahí hay mejor gente no esa misma gente instalada en la cancha de Boca tiene una conducta distinta y que tenga una conducta distinta tiene que ver con el fútbol y tiene que ver con el rugby con la formación de cada uno de esos deportes es decir la conducta del individuo se modifica no porque sea mejor el rugby estuvo mucho porque el rugby tiene personajes absolutamente miserables como tiene muy buenas personas como las tiene el fútbol como las tiene el tenis como las tiene cualquier otro deporte lo que la verdad que este maravilloso escucharte para mí particularmente saber que hubo más de 150 desaparecidos de jugadores de rugby este es una es algo que realmente no no sabía describiste pero muy claramente lo que implica el rugby tu amor tu pasión por este deporte tan importante y para cerrar esta nota justamente en este contexto maradoniano lo que yo te diría es que con esa famosa frase de Maradona así como dijo la pelota que no se manche bueno que estos estúpidos no manchen al rugby argentino y menos a los Puma en toda su historia Clau te mandamos un abrazo gigante y mil gracias por tu participación acá en Pateando Barrios un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por compartirme estos minutos de su tiempo un fuerte abrazo gracias Clau abrazo grande pasó por Pateando Barrios y vamos a una canita chicos